Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otra vez a otro InfoES Responde Bueno, sabéis que hace mucho tiempo que lo hago el InfoES Responde Pero voy a venir ya más a menudo porque ahora es que he estado un poquito liado yo con una nueva cosa que tengo que hacer Que por cierto, muy importante, el viernes El viernes todo va a cambiar el InfoES Te voy a dejar aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde Vamos con la primera pregunta que la hace LDH Gamer Me dice, amigo por favor, ojalá me contestes ¿Qué me recomiendan más? ¿El iPhone SE? ¿O gastar un poco más e irme al 6S? ¿Te refieres a iPhone? Hombre, ahí tienes que ver el tamaño Porque supuestamente el iPhone SE es un iPhone 6S Hombre, si está por tamaño, el iPhone SE es que es compacto, es bonito, es un teléfono que es bonito Yo estoy dudando, es que está muy a la par Gastarme un poco más, al que vale más caro, me quedo con el SE Si hay que poner más dinero encima Bueno, si hay que poner 20 o 30 euros, no, pero si hay que poner 50 o 100 euros Me quedo con el iPhone SE, yo, incluso por tamaño ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta que la hace EMIDM1987 Muy buena, mi pregunta es ¿Crees que Samsung debería sacar un smartphone de alta gama con Tizen? Tanto iOS como Android prácticamente tienen el 100% del mercado Samsung podría hacer un intento Bueno, eso que tiene el 100% del mercado Android tiene 100% del mercado, pero no solo Android O sea, Android dentro de Samsung, de Sony, de LG, de HTC, de todas las marcas Yo he tocado Tizen Y está bastante bien Bueno, se parece al launcher que lleva TouchWiz Se parece a ese launcher Es prácticamente igual Y de hecho, si pusieran Tizen, la gente no se daría ni cuenta Porque es prácticamente la capa de Samsung Claro, yo lo he probado en unas gamas muy bajas Tenían teléfonos con gamas muy bajas Ahí en el Mobile World Congress Claro, hacía bastante mal Hombre, la verdad es que ese yo creo que sería el paso de Samsung Su hardware, ya tiene sus procesadores, los Exynos Y le metes tu sistema operativo Claro, tendrías que meterle también que pudieras instalar dentro de la Google Play ¿Vale? Y yo creo que sería un buen golpe de efecto Lo que pasa es que yo creo que ahora le está yendo bastante bien Con Android Jugando con Android Pero yo creo que será un buen Nintendo ¿Crees que debería sacar? Yo creo que sí Que tendría que sacar, aunque sea una versión Samsung Galaxy S9 con Android El 8.0 o 9.0 o el que sea Y una versión con Tizen Y ver qué tal Ver qué tal Ver qué tal va al mercado Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Nano 288 V2 ¿Sigue mereciendo la pena el iPhone SE a día de hoy? No me gustan los móviles de más de 4,5 pulgadas Y el Sony XZ1 Compact Creo que saldría de primeras cerca de los 600 A ver, yo es que Sony ni me lo planteo Yo comprarme un teléfono Sony Ni me lo planteo Y voy a decir por qué Botones fuera de la pantalla O sea, dentro de la pantalla O sea, si encima el teléfono es pequeño Le meten los botones dentro de la pantalla Menos pantalla Marcos Aunque el S también tiene marcos Pero marcos gigantescos Si eso te voy a relacionarse en la parte lateral O sea, no muy... No, no O sea, yo un SE me lo compraba O sea, también la que precie A ver si nos ponemos un SE que va a valer 500 euros Entonces no Pero un SE a un precio así que esté bastante bien Yo sí, yo sí me lo compraba Vamos con la siguiente pregunta Dice Santiago Gímez Me dice ¿Qué cámara utilizas para grabar tus vídeos? Muchas gracias Pues a ver, depende Videoblog lo grabo con la cámara Bichin Que está en sorteo, por cierto Bueno, sorteo no El sorteo se terminó ayer Porque hoy es miércoles Vale Yo grabo con la Nikon De 5200 Y los Videoblog lo grabo con esa Con la cámara de acción Os voy a dejar aquí los enlaces Los enlaces en la descripción De esta Tanto de la cámara que grabo los vídeos de aquí Como lo de la de Videoblog Vale Vamos con la siguiente pregunta Y me dice Jack Schneider nos dice Miguel, que bien me caes tío Me encantan tus vídeos Esta pregunta Porque la he medido aquí Si esto no es de Infareponde Pues nada Que fenomenal Pues gracias Gracias Me encanta A mí me encanta lo que hago realmente O sea que muchas gracias Pero esta pregunta no iba aquí No sé por qué está aquí Vale Vamos con la siguiente pregunta Nano288V2 Menudo nombrecitos os ponéis a veces Vendido no sé Pero ya no contestas A los Infareponde ¿No? Ah, este era porque Hice un vídeo que era Que si éramos unos vendidos Los Youtubers Pues ya veis que estoy aquí Y estoy contestando a tu pregunta O sea que veis que estoy aquí Sé que me cuesta un poquito Grabar la Infareponde Porque tengo bastantes vídeos acumulados Pero no os preocupéis Que ya voy a empezar Con la dinámica Del Infareponde También depende de vosotros Contra más preguntas Pongáis aquí abajo Pues más 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 Grabo yo el vídeo Para ir saliendo de preguntas Vamos con la siguiente Y última pregunta Que esta he cogido dos Porque Me he metido un poco En el canal este chico Y dice Es Daniel GT Teorías DBS Menudo nombrecito Oye Disculpa la molestia Yo he tratado de contactar Con alguna empresa Para un review Que necesito Para que me acepten Y luego me pone otra pregunta También Oye ¿Cómo haces para que la gente Te envíe productos para reviews? Yo te he dado Pero me ayudarías A ver Yo hice un vídeo Que lo pondré por aquí En la etiqueta De cómo conseguir Que las marcas Te manden teléfonos Para hacer reviews Yo he metido en el canal Este chico Y tiene bastantes vídeos Tiene como unos 1500 suscriptores Y tiene bastantes vídeos O sea que es un canal Que perfectamente Le pueden mandar cosas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa Con la recomendación Que yo le diría a este chico? La primera Es que salga él En los vídeos Porque es lo que pone Como la voz Un texto De la voz de Loquendo ¿Vale? La gente quiere verte a ti Yo sé que cuesta Que a veces dices Tú juegas que salís yo En un vídeo Que me vean Hablar yo Mira yo Me trabo un montón de veces Hablando Hablo un montón Muy rápido De los vídeos Y salgo los vídeos O sea sin problemas Entonces ¿Qué le recomendaría? Que ponga lo primero Su voz Eso es lo primero Si él no quiere salir de momento Que ponga su voz Eso es lo primero Lo segundo Que salga él ¿Vale? Lo tercero Que tiene que subir Sus canales Tiene cosas como De anime De Goku De tal Entonces ¿Qué pasa? Que tú contratas una marca Y dices Una marca por ejemplo De teclados De teclados De ratones De cámaras De móviles Y le dices Hola mira Tengo este canal Con 1500 suscriptores Y quiero que me mandes Un móvil para analizar Y viene tu canal Y le dices Ya pero es que tú no haces reviews Es como si yo digo Ikea Mándame una silla Para analizar Le dices Ya pero es que tú Es que tú no haces reviews De sillas Ni de mesas Entonces Tienes que empezar a hacer reviews Y dices Bueno es que no me deja nadie Es muy fácil Tu vecino Tu amigo Déjame el móvil Hago una review del móvil Sago un montón de aplicaciones Del móvil Yo que sé Un teclado que tengas Algún análisis de teclado Algún truco Mediéndote por ahí ¿Vale? Y así tú ya Le puedes decir a una marca Oye Me dejas este móvil Este teclado Por ejemplo Marcas pequeñitas Primero Aokey Bichin Marcas pequeñas Que tengan así Productos Cables Teclados Auriculares Micrófonos Para que ellos Se vayan abriendo a ti Y esa es la idea Si tú le tocas la puerta A una marca grande Pero eso me ha pasado a mí O sea Yo al principio Tocaba una marca grande Y la marca grande Me miraba y decía ¿Dónde vas? O sea A mí la puerta Me la abrió Nokia Nokia empezó a dejarme teléfonos Los Lumia Y entonces claro Ahí empecé A tener reviews Y es poco a poco Poco a poco Es ir tocando puertas Y poco a poco Pero yo creo que sí Porque el canal Está bastante bien Tiene 1500 suscriptores Tiene un montón de vídeos Lo único que tiene que ser Tu voz Tu voz y salir tú Y si tú ves que te da vergüenza Pues poner a otro Pero claro La cámara La 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 persona visible De tu canal Es tú Y es eso Y yo creo que es Esa es la idea Para que te presten productos Pues nada chicos Dejar aquí Esa era la última pregunta Dejar aquí las preguntas Para el siguiente Info y Responde Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguos en Facebook Síguos en Twitter Hasta luego chavales Hola Hola